En 1964 voló por primera vez una aeronave que revolucionó la industria aeronáutica, el Lockheed SR-71, también conocido como el Blackbird. El SR-71, abreviatura de Strategic Reconnaissance, fue la aeronave a reacción tripulada más rápida en surcar el cielo y la cumbre más alta en tecnología de la Guerra Fría. El Blackbird siempre estuvo un paso delante de cualquier tipo de amenaza. Volaba a una altitud de 85.000 pies, unos 26 kilómetros y a una velocidad crucero de Mach 3,2. Volar a más de tres veces la velocidad del sonido equivale a 3.900 kilómetros por hora o más de un kilómetro por segundo. Ningún caza o aeronave de ataque podía alcanzarlo, mucho menos llegar hasta su altitud de crucero, tampoco los misiles. Un avión inmune a cualquier tipo de amenaza. A lo largo de su carrera se le dispararon unos 800 misiles, ninguno pudo derribarlo. Por eso, cuando el SR-71 fue retirado de servicio en 1999, dejó una gran brecha entre el espionaje con satélites y el espionaje con drones, que son más lentos. Desde entonces, tanto pilotos como ingenieros y entusiastas se preguntaron cuándo llegaría el sucesor del Blackbird. En 2013, toda esa incertidumbre desapareció cuando Skunk Works, el seudónimo de Programas de Desarrollo Avanzado de la Lockheed Martin, anunció sus intenciones de crear una aeronave hipersónica de reconocimiento, es decir, una aeronave SR. Como no podía ser de otra forma, el avión recibió el nombre SR-72, coloquialmente conocido como el hijo del Blackbird. El SR-72 sería propulsado por dos motores a una velocidad de Mach 6, el doble que su predecesor. Seis veces la velocidad del sonido equivale a 4000 millas por hora o 6400 kilómetros por hora. De esta forma, el SR-72 sería una de las pocas aeronaves en ser clasificada como hipersónica. Esta velocidad le permitiría llegar a cualquier parte del mundo en una hora. También volaría una altitud promedio de 80.000 pies. Las dimensiones serían muy parecidas al SR-71 con un estimado de 30 metros de longitud. Pero existe la posibilidad que el SR-72 no sea tripulado. Además, no solo sería capaz de cumplir el rol de aeronave de reconocimiento y espionaje, sino también como aeronave de ataque. En 2014, la NASA le otorgó a Lockheed Martin un contrato de 892.000 dólares para que estudiaran el sistema de propulsión que tendría que tener el SR-72. Alcanzar velocidades de Mach 6 no es una tarea fácil. La planta motriz tendría que tener cualidades únicas. Tras estudios y pruebas, a lo largo de las décadas, los ingenieros están convencidos que la única opción disponible para el SR-72 es combinar dos tipos de motores en uno. ¿A qué voy con esto? Primero, se emplearían los motores a reacción, los mismos que usan casi todos los aviones caza del mundo para impulsar al SR-72 hasta una velocidad de Mach 3. Este tipo de motores tiene justamente esa limitación de velocidad. De hecho, los aviones a reacción más rápidos de la historia, el XV-70 Valkyria o el MiG-25, no podían ir más rápido puesto que usaban este tipo de motores. Por eso, en el SR-72, una vez que alcance Mach 3, el Ramjet se hará cargo de impulsarlo hasta Mach 6, ya que estos motores son ideales para operar en régimen supersónico e incluso hipersónico. Esta tecnología existe hace décadas, pero los ingenieros tendrían que buscar la forma de integrar estos dos motores en una misma aeronave. Puede que ya lo hayan solucionado. En 2016, la CEO del Lockheed Martin, Marilyn Houston, anunció que su equipo estaba al borde de un gran avance tecnológico. El anuncio hacía referencia a que el hijo del Blackbird podría estar listo para volar en 2030 y que su desarrollo costaría menos de un billón de dólares. Otro problema con el que se toparían los diseñadores sería buscar un material que pudiera soportar las condiciones extremas de volar a Mach 6. La fricción del aire contra el fuselaje a esa velocidad sería impresionante. Por ejemplo, el revestimiento externo del fuselaje del SR-71 tenía que soportar temperaturas promedio de más de 300 grados Celsius. Para acercarnos más al valor del que estamos hablando, pondremos como ejemplo el vuelo tripulado más rápido hasta el día de hoy. El 3 de octubre de 1967, el piloto Pete Knight alcanzó la increíble velocidad de Mach 6,7 a bordo de un X-15. Durante su régimen de vuelo hipersónico, el fuselaje alcanzó temperaturas de 1000 grados Celsius. Tras aterrizar, todos se dieron cuenta de que gran parte de la estructura estaba cubierta de quemaduras y hollín. Además, había partes literalmente derretidas. Otro punto no menos importante es que el vuelo de Pete Knight duró unos 10 minutos. Con el SR-72 estamos hablando de una aeronave que tendría que someterse a esas temperaturas durante horas y ser reutilizable. Por último, considerando que el SR-72 tenga la capacidad de atacar objetivos, se tendrían que desarrollar armas que estén preparadas para operar a velocidades hipersónicas. Ya sea misiles o bombas, hasta ahora no tenemos nada de eso. Incluso los sensores, que serían necesarios para un avión de reconocimiento, tendrían que ser capaces de funcionar en un ambiente muy hostil. En 2020, los chinos tuvieron que hacer un doble chequeo de sus satélites cuando descubrieron una aeronave muy parecida al concepto del SR-72 rodando fuera de un hangar. Temiendo que la aeronave fuera real, reubicaron sus satélites de espionaje para obtener mejores fotografías. Sin embargo, en 2022, cuando el gran SR-72 Dark Star apareció en la película Top Gun Maverick, los chinos se dieron cuenta que habían sido engañados. El Dark Star es simplemente una maqueta a escala real de lo que en algún futuro cercano podría ser el SR-72. Para concluir, la idea de un reemplazo del SR-71 Blackbird está presente desde hace más de 15 años. Aunque Lockheed Martin dio algunos avisos sobre que estaban avanzando en su desarrollo, nunca se especificó su equipamiento, su capacidad o tipo de armas. En términos generales, hay muy poca información sobre el proyecto, lo que nos haría pensar en dos posibilidades. Que el proyecto SR-72 fue un fracaso y fue abandonado hace tiempo, o lo más probable, que el hijo del Blackbird es una aeronave envuelta en una penumbra de secreto extremo. Puede que incluso ya haya realizado su primer vuelo y que nadie se hubiera dado cuenta.